Bueno, creo que ya estamos en directo. Bueno, buenas tardes a todos ahí en España. Yo me encuentro en Lima, con lo cual aquí estamos por la mañana. Jorge se encuentra en Madrid, que acaba de llegar de Galicia en el confinamiento y ya está en su showroom, en su estudio en Madrid. Bueno, buenas tardes, Jorge. Bien, pues nada, vamos a comenzar con esta charla que queremos tener con Jorge en un momento tan complejo. Como os decía, yo me encuentro en Lima, tengo aquí a mi hija pequeña y vengo a ver de vez en cuando y obviamente me ha acogido aquí todo esto y no he podido volver. De aquí sigo teletrabajando y tratando de, ahora hablaremos también de cómo yo llevo el tema particularmente. Jorge me estaba comentando hace un minuto que le ha acogido la circunstancia. Bueno, cuéntanos Jorge, porque hablando de toda esta crisis, cómo está afectando, me contabas cómo te pilló. Sí, 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 bueno, ahora mismo me encuentro en Madrid en el estudio y nada, llegué el lunes, ya cuando nos pudimos pasar a la fase 1 y bueno, estuve dos meses y medio en Galicia, en mi casa y desde allí trabajamos. Bueno, como bien sabréis, ahora mismo que soy director creativo de Pertegaz, Pertegaz pertenece, la casa Pertegaz ahora mismo pertenece a una empresa gallega, una multinacional gallega y allí hay talleres, allí hay oficinas. Y entonces, bueno, pues nos fuimos allí justo antes del confinamiento y ya nos quedamos. Tuvimos la gran suerte de poder marcharnos para allí a trabajar y estuvimos dos meses y medio trabajando y preparando colecciones de Spring Summer 21, tanto para Jorge Vázquez como para Pertegaz. Y bueno, pues ha sido una experiencia, no sé si mejor o peor que la que estamos viviendo ahora mismo en Madrid, pero bueno, una experiencia muy complicada porque al final estás con todo ese miedo, esa incertidumbre, esas imágenes tan tremendas. Entonces, no puedes salir de casa, todo se ha cortado, todos tus proveedores, todo el mundo está igual que tú, entonces todo se paraliza y tú no puedes hacer nada. Y bueno, pues la verdad que era un poco complicado, pero bueno, nos las arreglamos para avanzar, marcarnos una rutina y que por lo menos estuviésemos ocupados y no pensando en el horror que se estaba viviendo. Claro, porque os ha tocado, estabais en el proceso de preparación de la temporada de verano, del próximo verano 21, de primavera, de verano 21, que se presenta ahora en este verano, digamos, o sea que se tiene que… Tenemos como siempre que se presenta, pero bueno, se presenta en septiembre. Y vosotros pudisteis seguir avanzando en vuestra fase de diseño, por el claro. Nosotros hacemos todo para Galicia, o sea, aquí ya se veía un poquito cómo estaba la situación, la gente que conocemos en Italia nos comentaban también la situación de que se estaba viviendo en Italia, en Italia ya estaban confinados en sus casas, proveedores que ya nos estaban diciendo, no os podemos mandar tejidos, no os podemos mandar muestras. Entonces, todo eso a mí ya me puso en alerta y dije, bueno, aunque el gobierno no se quiera dar cuenta, esto va a ser peor de lo que nos imaginamos. Una clienta de costura llegó, me hizo un comentario de que su hijo era jefe de planta de uno de los principales hospitales de la capital y que ya había más de 40 muertos y que no se había publicado todavía. Y entonces eso a mí me dio un poco de miedo, el quedarnos aquí y el que nos bloquearse y no poder hacer nada. Entonces, bueno, enviamos todo nuestro material, tanto muestras que hayamos seleccionado en las ferias de tejidos, como ordenadores, impresoras, todo eso, lo enviamos todo a Galicia. Nos montamos ahí un estudio provisional, pues para arrancar y para poder ir preparando todos los coloridos de las colecciones, selección de tejidos, para empezar a pedir tejidos a los proveedores, aunque todos los proveedores de tejidos estaban cerrados, pero bueno, tú por lo menos vas lanzando todos los pedidos y dices, cuando abran, pues estar ahí en la parrilla de salida mi pedido y ahí iré el material, ¿sabes? Luego para trabajar. Pero bueno, trabajamos bastante bien, la verdad, si te soy sincero, ¿sabes? Porque al final no teníamos ningún tipo de interrupción, ¿sabes? Porque aquí en el estudio siempre hay interrupciones de una clienta baja al taller, una monóloga, el patronista. O sea, ahí estábamos solo en modo creativo, modo creativo. Entonces, al final, vamos a hablar. Hay muchas cosas de las que hablar, es decir, evidentemente nosotros sabemos de alguna manera que el sector textil es también muy partícipe de este foco de la crisis, porque el norte de Italia y la parte industrial de Italia, que está compuesta mucho de tejido industrial, de textil y de todo el tema de China, pues al final se deduce que toda esta parte china industrial que hay en Italia ha podido ser también parte del foco, muchas de ellas textil, ¿no? Porque allí se encuentran, veamos, muchos industriales chinos ya fabricando allí o con sus empresas allí, ¿no? Entonces, claro, es curioso cómo nos comentas, ¿no? Que además tú te has podido como medio adelantar porque tenías más información de esta parte, ¿no? De Lombardía, digamos, con respecto a los talleres, sobre todo, de tejido, ¿vale? Ya cuando estuvimos en París en las ferias chinos, las grandes compañías tipo Inditex, Mango, o sea, Corte Inglés, o sea, todas esas compañías ya no mandaron a los diseñadores ni los equipos de compra a la feria. Eso también ya te decía un poco, esto fue febrero y ya la gente, ¿sabes? Ya, de ostras, que los equipos no se están moviendo, que la gente no está viajando, que la gente no va a las ferias, aquí ya se canceló en esa misma semana la feria de tecnología de Barcelona y ya. Entonces, al final, oye, tú ya estabas viendo que algo se estaba cociendo. Entonces, que en China se estaban muriendo miles y miles de personas, que en Italia empezaban a caer como moscas. Es que los siguientes somos nosotros. Y gente, yo creo que fue el martes cuando nos fuimos a Galicia, el lunes por la mañana tuve una cosa en el Santo Mauro, un hotel Santo Mauro de Madrid, y ahí ya había un poco de psicosis, ¿sabes? Ya había unas personas italianas que ya te decían, no, no, es que no te doy la mano, no te doy dos besos, estáis locos, el coronavirus no es una gripe, o sea, en Italia se está muriendo muchísima gente y aquí va a pasar lo mismo. Y entonces yo ese día ya dije, ostras, vámonos, porque claro, es que aquí no vamos a poder hacer nada, no vamos a quedar bloqueados y paralizados. Y bueno, la información la teníamos, como tú dices, al final, ya nada, dos días después ya cortaron los colegios, ya los niestros a sus casas y ya se empezó a desmantelar todo el país. Pero bueno, muy animados. O sea, yo me fui al principio, los primeros días estaba muy triste por todas las imágenes que se veían en las noticias y no quería que eso me afectara al proceso creativo, ¿sabes? Y entonces dejé de ver la tele, dejé de ver noticias para poder centrarme solo en crear y diseñar, porque al final, de alguna forma, nosotros tenemos que darle continuidad a esto, o sea, yo no me puedo paralizar, no puedo decir, bueno, ya veremos qué pasa. Yo tengo que seguir mi ritmo para que en septiembre, en la fase que estemos, digamos, esas colecciones se presenten de la forma que se presenten y que los compradores lo puedan ver y, bueno, de alguna forma presentar a la prensa especializada de moda esas dos colecciones, ¿no? Entonces, bueno, teníamos muy claro que no podíamos pararnos y que teníamos que seguir. Entonces, pues a las 10 de la mañana nos fuimos a trabajar hasta las 7 y la verdad yo creo que a veces de todos estos problemas y estas situaciones es cuando salen mejores las cosas. Y todo lo que tengo en los paneles y preparado, vamos, está súper bonito. Pertegaz es una colección muy bonita, es un homenaje a España, lo que vamos a presentar. Y Jorge, bueno, pues es como un poco más exótico y con toques muy especiales. Son dos colecciones muy diferentes, pero me ha apetecido, porque yo tenía aquí anotado precisamente preguntarte cómo habría afectado a tu creatividad, si incluso ya nos estás contando, ¿no? Pero si hay un antes y un después, es decir, cómo ves, digamos, de cara al futuro, ¿no? O sea, si realmente no... Fíjate, a mí lo que me ha afectado a todos, ¿no? Claro, lo que más me ha dado miedo era, es el que la gente no compre. Bueno, entonces, quizás ahí sí que cuando ya teníamos las colecciones casi montadas, la selección toda de tejidos realizada, me empezó a entrar el miedo a que nos fuésemos de precio. Yo, de alguna forma, hicimos ahí un análisis de, bueno, cuál será la situación y cómo va a afectar a la sociedad y cómo va a afectar a nuestro público, sobre todo a nuestra clienta, ¿no? Que, bueno, pues tenemos una clienta que tiene un poder adquisitivo medio alto, desde luego, bueno, pues le tocará, pero no le tocará tanto como a la del resto de la población. Y dices, después del confinamiento van a tener ganas de gastar, van a tener ganas de salir, llevan un día a radar dos o tres meses y, bueno, hay que darles cosas apetecibles, pero que estén en precio, ¿no? Entonces sí que bajamos un poquito los precios sin perder la esencia y fue lo que más me preocupó, ¿no? Pues el que no se disparase porque, bueno, pues había mucha gente que va a quedar tocada y después analizar mucho las... ¿sabes que nosotros tenemos una gran parte en colección de cócteles y fiestas? O sea, para bodas y eventos. Claro, todas las bodas y eventos este año se han quedado bloqueados y paralizados. La gente no se casa, ¿sabes? Pero te estás refiriendo al pre-aporter, ¿no? Igualmente. Sí, sí. Pero a la costura. Bueno, la costura está totalmente bloqueada. Claro, claro, claro. 120 cargos para extinguernos. Porque Jorge, obviamente, durante su trayectoria y dependiendo de la fase de su trayectoria, ha tenido mayor intensidad en la fase de costura, ¿no? O sea, en... Total, total. Es una línea de negocio muy importante para la empresa, ¿sabes? Y la hago yo directamente, pero, bueno, eso se quedó bloqueado totalmente. Porque la gente, claro, empezaba a escribir y a mandar mails y a llamar y a decir es que mi boda está cancelada, mi boda está anulada, está aplazada. Claro, no el hecho de no tener nuevos clientes, sino de anular pedidos que tenías de bodas, ¿no? Incluso que estaban en... Entiendo que algunos en marcha, ¿no? O sea, que habíais avanzado. Algunos estaban en marcha. Con lo cual, ahí sí que te entraba un miedo a decir... Yo ahora, claro, cuando una persona encarga algo en Jorge Vázquez, entrega un 50% por adelantado. Sí, claro, el avance. Claro, tú dices, oye, es que ahora no vaya a ser que yo tenga que empezar a devolverte o devolver las señales. Porque estamos hablando de una pandemia, o sea, entonces ahí ya es una causa de fuerza mayor. Entonces, bueno, tuvimos la gran suerte que nadie ha cancelado, o sea, nadie ha cancelado, ¿no? Y todo el mundo ha pospuesto su servidor a sus propias. Entonces, bueno, pues supongo que el año que viene tendremos el doble de trabajo, porque serán las de este año más las del año que viene, ¿no? Claro, también ese es un tema, ¿no? Cómo se te pueden acumular, digamos, las cosas en un momento dado del tiempo, ¿no? O sea, claro, se puede hacer un embudo ahí brutal y a lo mejor vas a necesitar más plantilla o vas a necesitar más, ¿sabes? Más gente que venga en temporada a costurar, a bajar, a ayudar. Pero bueno, en la parte de pret-a-porter, al final lo que queríamos también era un poco en esa parte más de cóctel, bueno, en la colección hay de todo, hay ropa de día, de tarde y de noche. Pero en la parte de noche, pues dar más oferta, más variedad, pensando ya que el verano que viene, pues va a haber muchos más eventos que este año, porque este año la gente, pues por desgracia nos quedamos todos con ganas de cosas, ¿no? Porque todo el mundo tiene ganas de salir, todo el mundo tiene ganas de ir a una fiesta, todo el mundo tiene ganas de ir a una boda, todo el mundo tiene ganas de comprarse algo para ir a cenar a una terraza. Y de momento, pues claro, todo eso está parado. Claro, nos comentabas un poco el tema… Perdón, Jorge. Quiero pensar que el año que viene lo vamos a hacer todo por dos. Claro, nos comentabas un poco el tema de los hábitos de consumo, ¿no? Es decir, de cómo podían variar, bueno, no tanto los hábitos, sino el tema del precio, la sensibilidad, ¿no? Es decir, más allá de… Claro, podemos hablar en general o en tu marca o en tu proyecto con Pertegat, ¿no? Que es un nicho concreto, ¿no? Total. ¿Cómo crees…? Claro, hay una parte de consumo, ¿no? El hábito de consumo. Hay otra parte de producción. Si vamos a producir de la misma manera o vamos a ofrecer los mismos precios o el mismo producto, ¿no? Entonces, es una de las cosas que a todos se nos queda en la cabeza ahora, ¿no? Porque hay dos cuestiones. La económica, ¿no? Obviamente. Y luego la social, la responsabilidad con respecto a lo que está pasando en el planeta, ¿no? Y que el textil, siendo la segunda industria más contaminante del planeta, ¿no? Y tú, Jorge, que has tenido una declaración, como decíamos, tan transversal, ¿no? Es decir, que has estado… Jorge estuvo cuando éramos más jóvenes con mi familia en sus inicios. Luego ha estado, pues, en Inditex, ha estado en… Luego hablaremos también, pues, de tu etapa en Corte Inglés, Loeve, es decir, en Buenos Aires. Ha tenido una trayectoria transversal en el sentido que conoce empresas de un calado muy multinacional y otras más locales o más de un nicho de mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo percibes, más allá de tus proyectos además personales, lo que pueda pasar en el sector? A ver, yo creo que el sector, al final, va a quedar muy tocado, muchísimo. De entrada, porque ahora mismo la temporada está perdida, ¿no? Entonces, las tiendas están y los almacenes están llenos de ropa, ropa que la gente no ha visto, que no ha tocado, que no se han probado. Entonces, bueno, las grandes superficies van a salir y van a abrir con unos descuentos brutales, porque, claro, hay que imaginar un Inditex, las miles y miles y miles y miles de prendas en los almacenes de sus distintos centros de distribución y de logística, ¿no? Mi caso es que han dicho que por responsabilidad iban a recibir todo lo que, es decir, que no iban a anular, o sea, que iban a pagar, incluso tendrán que recibir las colecciones, ¿sabes? De alguna manera, que las entregas, ¿sabes? Aunque no las pudiese ni vender, ¿no? Por parte de sus productores. Claro, entonces yo, por ejemplo, en mi caso, tengo muy claro que no quiero entrar en esa guerra de descuentos, ¿no? Porque al final, la mercancía entró en febrero en tienda, estamos en junio, porque estamos empezando a abrir las tiendas, ahora estamos montando, esta semana estamos montando la tienda de Serrano y Avellana y Palma ya está abierta, pero, claro, es que como una fase 1, que no hay público, que no hay gente por la calle, Serrano, que es una calle de turistas y no hay turistas en España, entonces al final dices, yo no puedo ahora tirar este producto por el suelo y rebajarlo. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, vamos a retirar mercancía. Mi producto, pues es un producto mucho más atemporal, que todavía se hace en las cadenas de producción, hay incluso muchas cosas artesanales, entonces, esto lo iremos adelantando en avance de colección del año que viene, para no quemarlo, porque es que al final... Sí, porque no es tendencioso, además, con lo cual lo puedes dar como continuidad. Exacto, ¿sabes? Y un estilo de cóctel es igual ahora que dentro de seis meses. Sí, sí, sí. ¿Sabes? No es algo tan marcado y un producto tan moda, 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 que se quema y se quema. Entonces, no podemos permitirnos ese lujo. Porque, ¿qué estáis haciendo? Que no lo hemos hablado. Claro, sin moda, funcionamos en... Cuando hay retail además, funcionamos en tres diferentes tiempos con espacios temporales, ¿no? Una cosa es lo que está haciendo Jorge ahora, ¿no? A nivel creativo, de construcción de colección, que pasa por el proceso de selección de tejidos que comentaba Jorge, luego los diseños, las muestras, ¿no? Por eso estás pendiente de recibir, básicamente, piezas, ¿no? Para hacer muestras, ¿no? De las fábricas ahora en este momento. No es tan complicado que luego te las puedan servir rápidamente. Otra cosa es la producción que se ha bloqueado, ¿no? La producción de prendas. Creo que decía, luego hay otra fase que es que estás en producción del producto que va a entrar en la tienda, en este caso en septiembre, ¿no? Agosto, septiembre, y luego estás con la propia campaña, ¿no? Eso es lo que está hablando ahora Jorge, de lo que ha pasado con el producto que tienes en tienda, que normalmente también estás incluso con reprises, con las fábricas y tratando de ver. Entonces, con respecto, Jorge, a lo que viene, ¿no? A lo que entra en tienda, que entiendo que estaba en proceso de producción, ¿no? En la mayoría. ¿Cómo estáis con ese tema también? Pues mira, ahí estamos. Me estoy diciendo, reduciendo volumen, porque al final a mí me da miedo, que no sabemos si va a haber un rebrote. No sabemos cómo va a actuar el público a la hora de consumir, ¿sabes? Porque, bueno, de entrada, pues hoy ha sido el primer día que la tienda estaba abierta y sí que ha entrado gente en la tienda. Tiene la gente que al final, que si la mascarilla, los guantes, los geles, los líquidos. O sea, todo eso es un lío y a la gente ya le da pereza quizás el proceso de ir a la tienda y probarse. Entonces, bueno, pues estamos reduciendo un poco lo que es la colección, la producción, perdón, de invierno, que entrará en septiembre en tiendas. Y lo bueno es que nosotros tenemos la agilidad para ir metiendo producto en tienda, ¿sabes? Entonces, vamos metiendo a medida que vayamos necesitando y que el público vaya demandando mercancías, ¿sabes? Y modelos. Y va haciendo pocas cantidades de series, o sea, para que se agota y punto. Y metemos... Tenéis capacidad de respuesta y no os ha bloqueado, digamos, el proceso de producción, todo esto no os ha... Se ha bloqueado, porque sobre todo se ha bloqueado el tema de que lleguen los tejidos de Italia, ¿sabes? O de Francia o de Portugal. Entonces, claro, ahí ahora mismo estamos teniendo un retraso en la entrega de tejidos para nosotros cortar y enviar a los talleres. Claro, por eso, por eso. Porque lo hacéis todo en España o casi todo en España, todo en España, ¿verdad? O sea, una pequeña parte en Asia, pero es... Bueno, es una ventaja en cierta medida porque tenéis más capacidad de respuesta para que esto no nos... Y a ver, y porque yo lucho porque todo se haga en España. O sea, creo que el Made in Spain es un valor añadido para la etiqueta. Y después, es que aquí se han perdido muchísimos oficios. Y se están perdiendo muchísimos oficios. Entonces, si todo te lo llevas fuera, aquí va a llegar un momento que nadie va a saber coser, nadie va a querer bordar, nadie va a querer picotar, nadie va a querer... Entonces, bueno, es parte del debate si ahora se va a volver al proceso... Bueno, yo creo que tendría que volver, ¿sabes? Yo creo que tendría que volver y dar trabajo aquí y volver a formar a la gente y volver a montar talleres y volver a montar industria. Porque al final, el músculo empresarial, en cuanto a moda, se ha ido destruyendo. Antes aquí había talleres de todo tipo y miles de personas trabajaban en el sector textil. Claro, ahora cada vez trabaja menos gente. Entonces, yo lucho por eso, ¿sabes? Por, bueno, pues, de alguna forma, la sostenibilidad y el poder hacer aquí todo, ¿sabes? Pues, claro, yo con respecto, por ejemplo, a mi proyecto actual, que, bueno, que Jorge más o menos conoce un poquito, que es un proyecto infantil, que se llama Gua Balán, que justo tenía un proceso de lanzamiento, ¿no? Con el arranque del proyecto, que llevo trabajando un tiempo ya, y precisamente habla un poco de esto, ¿no? De los valores a construir en el planeta, es una marca infantil en torno a los valores, pero es una marca de moda también, con una colección de moda. Y he fabricado aquí en Lima, precisamente, o sea, en el sentido más local de la palabra, porque yo estaba aquí, ¿no? Y yendo, precisamente, yo a los talleres y trabajando con gente, digamos, de talleres, no artesanales, pero casi, ¿no? Como los que se pueden trabajar en España. Y con cantidades pequeñas, con algodones peruanos. Ahora estoy viendo la opción de llevarme la producción a España o a Portugal, que al final, más o menos, viene a ser lo mismo, ¿no? Porque creo que fabricar en Portugal sigue siendo una opción local, prácticamente. O sea, nosotros en Galicia, como sabe Jorge, si fabricamos en el norte de Portugal, pues realmente es como una quinta región, ¿no? De Galicia. Entonces, creo que, yo no sé, no sé si soy especialmente optimista, ¿no? Porque al final hay que ser realista con lo que es el planeta y con lo que vemos. Ojalá y tenemos la oportunidad todos, ¿no? De dar ese paso adelante en cambiar las cosas. Pasa primero, creo, obviamente por las instituciones, porque apoyen los proyectos que se basan en esto, ¿no? Que es el primer piecito, ¿no? El dar ese apoyo. Y luego, que es una cosa que te quería preguntar también, ¿no? Por el consumo de la gente. Al final estamos en manos del mercado y de la responsabilidad de la gente y del consumo responsable de la gente, ¿no? Y que la gente apueste. Es decir, que si yo me tengo que comprar, por no hablar de un vestido de Jorge, pero si hablamos de una camiseta, por dar un ejemplo más básico. Claro, que Jorge, no sé si habéis hecho o hacéis camisetas, creo que sí, ¿no? También, ¿no? Pero, claro, no es una camiseta, digamos, obviamente tiene un proceso, tiene una calidad, tiene una fabricación, tiene una exclusividad y un diseño. Entonces, claro, si yo me compro una camiseta, sea básica o no, ¿no? Porque independientemente de que sea básica. Y me cuesta 12 euros, pues obviamente, bueno, pues me podré comprar 15 como es a lo mejor durante el año. Bueno, si me compro una de 60, pues igual solo me puedo comprar dos, ¿vale? Lo que pasa que al final, a ver, yo creo que hay que comprar una y buena. Yo lucho por volver a una compra mucho más pensada y no tan alocada como estamos consumiendo ahora mismo. Ahora mismo la gente está desbordada con un consumo brutal y tiene los armarios llenos de ropa mala. O sea, entonces, hay que comprar con cabeza y sin que te timen. O sea, porque al final yo hago una camiseta en Portugal y a mí la camiseta, imagínate, me cuesta 20 euros de fabricación. Un algodón buenísimo, incluso un algodón reciclado de la pera, unos acabados en un taller, ¿sabes? Es muy artesano, muy bien. Y bueno, pues yo puedo vender esa camiseta a 90 en mi tienda. El problema son las grandes marcas. Esa camiseta te la venden en 500. Entonces, bueno, es la bipolaridad del mercado, Jorge. Es la bipolaridad del mercado. Pero estos están timando. Claro, claro, claro. ¿Sabes por qué esa camiseta cuesta 20 euros? No, pero te tima el que te la vende a 500 y te deja en shock el que te la vende a 9. Porque, claro, ¿cómo te la vende en temporada 9? O sea, quiero decir, es casi inviable, ¿no? Es decir, algo está fallando, ¿no? Entonces, el segmento medio, que esto es un debate de los últimos, ya de las últimas décadas, el segmento, el nicho, es un nicho al final casi, ¿no? Pero que sigue habiendo mucha gente que compra en ese segmento medio, por desgracia, se ha convertido casi en un nicho el segmento medio, ¿no? O sea, porque tenemos los multimillonarios, ¿sabes? Que se pueden gastar millones y millones y millones en ropa sin sentido. Y luego está el low cost, que abarca, obviamente, pues el 99% del planeta. Entonces, este segmento medio, que es el que hay que apoyar, el que va a crear proyectos más únicos, con más sensatez, un comercio más justo, ¿no? De lo que hablamos, de un precio justo, de un comercio justo, que al final no se trata de que sea caro, sino que sea justo ese precio. Justo con la empresa que lo vende, justo con el que lo produce, ¿no? Es decir, que haya una justicia en la producción, una justicia en el precio, en el mercado. Yo tenía aquí, digamos, una anotación que era, que hablaba de la felicidad del consumo, ¿no? Es decir, al final, el que consume, ¿no? Siempre obtiene una supuesta, ¿no? A veces cubrimos necesidades muy básicas, ¿no? Pero que así siempre responde a algo que le hace feliz. Si compra una capacita de 9 euros, le hará feliz de alguna manera, ¿no? Pero el problema, Jorge, que yo veo es, si eso que te otorga felicidad, ¿qué impacto tienen los demás? Es decir, estás comprando una prenda que se produce en qué condiciones, ¿no? O incluso estás creando, esa felicidad de una persona la convierte en adicta casi, porque sabemos que hay gente que compra compulsivamente cantidades de low cost y se convierte en un problema, incluso no llega ni a... O sea, se habla de que hay cifras, de que creo que, no sé cuál era la cifra, pero da como un 30% de una barbaridad de prendas que ni se usan. Se compra ni no se usa. Que están con las etiquetas. Y es que el problema es que luego toda esa ropa, ¿qué se hace con esa ropa? Se tira. Sí, sí, claro. Porque es que... Las parroquias, como digo yo, están llenas de ropa. Cáritas está llena de ropa. O sea, ¿qué haces con toda esa ropa? Pues se tira. Porque necesitas consumir más, necesitas comprar más, y no tienes espacio en tu casa. Entonces, yo lucho por decir que hay que comprar cosas de una calidad y un material excepcional, como lo que hacía tu familia, que, vamos, ahora prendas de las que diseñaba tu madre y tu madre, que sigue en efecto estado, ¿sabes? Y que te las puedes poner porque son atemporales. La ropa de Ángeles Lesser, que pasa lo mismo, y ropa de Jorge Vázquez, de las primeras colecciones, que sigue estando impecable. Yo creo que hay que luchar por eso, porque al final, luego la gente tiene que ir a una entrevista de trabajo y no tiene ni un buen traje, ni una buena camisa, ni unos buenos zapatos, ni... O sea, y corre el armario lleno de zapatillas. Corre el huevo, comprárselo de nuevo a... Bueno, pues a... Exacto. ¿Sabes? Te da cuenta que no lo tiene y dices, me tengo que comprar rápidamente y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Para qué quieres 50 camisetas? Si te pones siempre las 5 primeras. ¿Sabes? Si lo que dices, la 48, 48... Sabemos que está provocado por el propio sistema y por el propio sector, ¿no? En muchos sentidos. Es una locura. Es una locura. Por las redes sociales y todo este impacto que está teniendo, la necesidad de ver cosas nuevas cada segundo, que está bien. Yo siempre hablo de que la moda crea tendencias, la tendencia es algo que existe, bueno, desde siempre casi, ¿no? En el planeta, ¿no? Porque incluso seguramente los relojitas tendrían diferentes maneras de expresar sus creatividades y tal, pero que hay que utilizarlo de manera constructiva, es decir, no tendenciosamente. O sea, que todos los años propongamos cosas está bien, es parte del mundo de la cultura y de la creación, pero usarlas de manera, digamos, uniforme, constante y ser un rehen, perdón, de la tendencia, es un problema muy gordo, ¿no? No, porque después ese consumo nos... Y la creación con ser esclavo de esa tendencia, Y la operación. Entonces, los clientes aprovechan eso, se aprovechan de eso, locos, para el ultraconsumo. Que te obliga a estar generando colecciones constantemente. Entonces, llega un momento que dices que yo no puedo diseñar más colecciones. O sea, que ni tengo tiempo, ni tengo imaginación, ni... No. Todo es un restrito de lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es tener dos colecciones, en mi caso, y creo que muchas marcas internacionales, pues, Armani ya está pensando en solo tener dos colecciones, olvidarte de tanto crucero, de tanto resort, de tanto cricol, porque al final, ese consumo... O sea, una chaqueta de Armani no está obsoleta en tres meses. O sea, una chaqueta Chanel no está obsoleta en tres meses. Entonces, ¿por qué hay que estar produciendo, 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 inventando, inventando, inventando? O sea, cuando llega la ropa a la tienda, es que ya está quemada. O sea, yo soy partidario de mantener una colección casi de continuidad en general, o por lo menos con una continuidad, aunque sea temporal. Y luego estamos... Desde hace años tenemos esta opción de las cápsulas, además, de crear cápsulas. ¿Sabes? Que ahí sí que uno puede, de repente, lanzar una colección especialmente más tendenciosa, creativa, conceptual, y ponerla en el mercado. O sea, tenemos esas armas. Entonces, claro, ahora con el tema de lo digital, por ejemplo, con este confinamiento que la gente ha tenido como que... aprender incluso a estar conectado de esta manera, Gente que no lo hacía, ¿no? O herramientas que no utilizábamos todos. ¿Cómo Jorge Vázquez, los proyectos de Jorge Vázquez, de cara al futuro, ¿ha habido algún cambio en ese chip de decir, mira, pues me tengo que... Tocar más en el ámbito digital. Bueno, pues ahora estamos todos viendo cómo vamos a presentar estas dos colecciones, porque eso es lo que más nos preocupa ahora mismo, sobre todo para poder llegar a todos los clientes internacionales que tenemos y los que tenemos que conseguir. Claro, si ya no hay ferias, si ya no hay ferias, de alguna forma, tú te las tienes que ingeniar para mostrar esa colección. Entonces, bueno, no se van a poder hacer desfiles y entonces tenemos ahí como dos proyectos de hacer algo totalmente virtual, con modelos, pero que, bueno, va a ser como una película donde podamos hacer un montaje que todo el mundo lo pueda ver en streaming el día tal a tal hora y, bueno, creo que eso es una forma de llegar a más público, pero es más impersonal. Al final la moda, tú lo tienes que ver, tú lo tienes que tocar, tú lo tienes que sentir, lo tienes que oler, o sea, esa magia de un desfile no se va a poder proyectar en un vídeo o en un montaje audiovisual. Entonces, bueno, yo estoy ahí luchando para que sea la forma más que nos llegue más al corazón, porque esto, nosotros vendemos magia, vendemos ilusión y tiene que llegar para que la gente lo vea y la gente diga, pues lo estoy viendo y está modelado en irreal y montaje es con un ciclorama, todo eso es mentira, pero la gente se lo tiene que creer. Lo único que hay de verdad será la ropa, la ropa estará producida y la podremos crear en un proceso. Entonces, bueno, estamos ahí luchando con eso y ver cómo lo podemos hacer. Tenemos reunión ahora también con la Asociación de Creadores y con ACNE y con Mercedes de Fashion Week para ver cómo se van a presentar esas colecciones y de alguna forma que todos nos pongamos de acuerdo en cómo hacerlo. Pero bueno, me parece un poco complicado. Me parece un poco complicado. Claro, porque dos cosas. Normalmente, ¿ibais a asistir a ferias más allá de la presentación? Claro, o sea, nosotros íbamos a París, ¿sabes? A París, claro. París. Yo tenía ahora Playtime de infantil en julio. Entonces... Claro, está anulado. Lo podemos decir. Bueno, vale, pues ¿y yo qué hago con todos esos clientes o posibles clientes internacionales? Pues bueno, a los que son clientes tú les puedes mandar tu colección. Exacto. Pero, ¿cómo ganas a otros? Ese es el gran problema y es lo que ahora mismo estamos tratando de ver cómo podemos ganar. Bueno, incluso a los que son clientes no les vas a mandar la colección o pretendes mandarles... No. Ni siquiera. Tendrán que arriesgar más de lo habitual porque no verán la... Exacto. Lo bueno es que los clientes que a veces ya comprábamos, ¿sabes? Por foto y eso que a lo mejor no podían viajar a París o de Dubái y tal y nos comprábamos la colección por foto. Bueno, entonces mandábamos ya una selección de producto que sabíamos que les podía encajar en la línea de otros pedidos de otras temporadas y ellos hacen el pedido así. Este año pues lo va a tener que hacer todo el mundo, incluso los nacionales. A lo mejor los nacionales en el momento que se puedan mover se desplazarán a Madrid al showroom a comprar la colección. Pero el problema es con los internacionales. Ese es el gran hándicap que tenemos ahora mismo que no sabemos muy bien cómo tratar este tema. Y el turismo porque incluso imagínate pues no sé si vosotros estáis en Corte Inglés de alguna manera ahora representados o con Prategaz a Isastar o... Claro, al final una gran empresa como Corte Inglés que yo estoy hablando mucho ahora también por Guava Land porque entramos en córner digital y vamos a valorar entrar en córner físico. Claro, ahora abren, esta semana están abriendo en determinados sitios como Galicia. pero no sé si... Claro, pero al final va a sufrir mucho sobre todo para determinadas marcas que están en Corte Inglés que viven del turismo. Es decir, muchas marcas que venden Corte Inglés su perfil más potente es el cliente internacional. Y no sabemos aún cuánta gente va a venir a España ahora y hasta cuándo va a frenarse el turismo internacional. Más allá de que dejen entrar pero cuando dejen entrar ¿quién va a querer venir? Con el miedo. Sí, y va a estar durante mucho tiempo, creo, porque al final hoy por fondo salían las noticias en Barcelona pues hubo un caso de un cumpleaños, creo, entonces 40 personas en un cumpleaños y se han infectado. Entonces, se han parado en Cataluña. Entonces, claro, como no somos conscientes de que nos pensamos que como ya podemos salir el virus ha muerto pero es que el virus no nos ha muerto. O sea, el virus está ahí. Sí, no, claro, bueno, a ver, creo que el calor sí que va a ayudar porque yo estoy aquí en Sudamérica y ahora las cosas están peor porque la temperatura ha bajado y pese a estar confinados llevamos confinados 11 semanas y ahora está peor que antes. Es decir, el calor es una es una ruta a favor del virus, perdón, en contra del virus y creo que eso va a ayudar mucho en España y ya está ayudando por lo cual ahí creo que, bueno, yo soy más optimista por eso porque veo lo que está pasando aquí con respecto a las temperaturas, ¿no? Entonces, mientras, ahora hay dos o tres meses en España o hasta cuatro meses donde si las cosas se hacen un poco bien ya no muy bien, el calor no hace que el virus esté medio dormido, ¿no? O sea, puede haber contagios pero no, aquí hay muchos contagios ahora mismo hay 5.000 contagios al día aquí en Perú pero que se sepa porque no se sabe en la mitad pero que se sepa pero no produce tantas muertes a pesar de, o sea, está produciendo ciento y pico muertes al día, ¿no? En un país sin salud, sin sistema de salud pues es el calor y la humedad lo que está haciendo que el virus esté en contagio pero la carga viral es baja o sea, ese contagio no es preocupante como puede ser lo que pasó en España en otoño, perdón, en primavera. Pero bueno, en cualquier caso es lo que decía, no sabemos lo que va a pasar también con el impacto de las compras de los turistas en España en tus propias tiendas o los puntos de venta como Corte Inglés o alguna multimarca que viva especialmente el cliente del estado. Entonces bueno, son tantas, digamos, incógnitas que tenemos que lo importante como decías tú es, bueno, por no perder el camino de lo que podemos seguir haciendo y luego reflexionar sobre lo que viene ¿no? Es decir, oye, pues cómo yo puedo aprovechar esto de manera constructiva de cada, incluso al propio sector ¿no? Porque, claro, por ejemplo, ¿no? A nosotros se nos acusa además de ser un sector especialmente ególatra, ¿no? Muchas veces lo saben, pues ahí está, pues es normal, ¿no? También tenemos este mundo la moda con tanto esta parte no material ¿no? Que está alrededor de nosotros y que evidentemente construye también las marcas, ¿no? Pero luego, claro, si estamos destruyendo el planeta, ¿no? O sea, ¿de qué vamos a presumir, no? O sea, es lo que es una reflexión de qué queremos presumir, ¿no? Más allá de aportar felicidad a la gente si luego estamos en la balanza, ¿no? Y ya no hablo de casos personales, sino del sector, ¿no? Como sectorialmente, ¿no? Hombre, cuando hablas de la asociación, si, que te quería hacer la pregunta, ¿no? Un poco que habla de qué va a pasar ahí, ¿no? Con respecto a la asociación y, bueno, por los desfiles de Mercedes Fashion Week, o sea... Yo, a ver, yo soy un poco activo en la asociación, realmente, sabes que voy muy a mi aire, voy muy a mi bola, no estoy... O sea, me encanta pertenecer a una asociación y estoy encantado de pertenecer a esta asociación, pero al final nadie me va a ayudar a resolver mis problemas, ¿no? Sí, claro. No creo en... No creo tampoco mucho en las instituciones, ¿sabes? Creo en mi trabajo, en el trabajo de mi equipo, sobre todo, y al final en que el público nos compre. Y tú sabes que yo he sido tachado durante mucho tiempo de comercial, de el diseñador que diseña para las pijas y, bueno, pues como... Y muchas otras cosas, ¿no? Pero al final, Tom, lo que hay es que mantener, tío, lo que hay es que aguantar, luchar por seguir teniendo el negocio, luchar por seguir trabajando, vendiendo, entonces, yo nunca he querido pasar a la historia por ser el diseñador más vanguardista. Yo tenía muy claro que para mí esto era un business y era un proyecto de continuidad. Es que si no, no se... Sí, bueno. Entonces, ¿qué va a pasar con...? Es tu talento y tu trabajo también, ¿sabes? Las dos cosas. Al final, ¿qué puede pasar con toda esta gente que somos en España? Es que se está cayendo tanta gente y te da tanta pena ahora se acaba de caer carne en marcha también. También, o sea, cerrado, está liquidando todo. Cuando ves todas esas cosas, digo, qué bien que yo voy como a mi aire que nada me va a salir. No quiero contaminarme de todas estas historias y tampoco estar en reuniones donde qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer y que nos tienen que ayudar y el ministro. Pues si es que el ministro no me va a dar la mano y una palmadita y, bueno, venga, chico, a tu casa. Yo ya te digo, Jorge, creo más en el apoyo que nos puedan dar al sector desde las campañas de consumo responsable, es decir, de que la gente aprenda. O sea, luego tú eres el que tienes que posicionarte en el mercado y ofrecer tal, no que te ayuden a vivir. Y después, mira, el ser responsable, o sea, mi ropa es responsable. O sea, yo no utilizo materias más estéticas, o sea, todo, fibras naturales. Procuro eso, que todo sea lo más local, lo más artesano. Hay una producción que se hace en Portugal, pero es que Portugal nos da 100.000 vueltas. O sea, tiene un poder industrial brutal, son súper trabajadores, muy luchadores y yo creo en eso, en un consumo con cabeza, pensado y no lo loco, que es lo que se está viviendo ahora mismo. Y al final, el comprarte 50 camisetas, comprarte 50 pares de zapatos, no sé cuántos jeans, que la gente no es consciente de todo lo que contamina los lavados de los jeans, que es que todos esos vertidos de tinta azul están ahí y la gente no los quiere ver. Sí. Entonces, pues bueno, cuando me decías tú fabricas fuera, es que en Asia no fabrico nada. O sea, fabrico dos cosas de cashmere, porque en España ya no hay quien fabrique cashmere, pero nada más y en Portugal tampoco. Si me lo hiciesen en Portugal, fabricaría en Portugal. Y, ¿sabes? Pero hay gente que mata por irse a China. Pues, oye, piénsatelo, ¿sabes? Piénsatelo. O sea, es que no te están haciendo ningún favor en China y estás perjudicando muchísimo a muchísimas cosas. Entonces, no todo es el precio, no todo es las cantidades. Bueno, yo prefiero ir a mi bola y es todo mucho más controlado y ser más pequeño y hacer algo que, pues, digno y, bueno, pues, con una conciencia muy limpia, ¿sabes? Bueno, voy a ir también comentando que de cara a cuando, digamos, estemos finalizando la entrevista con Jorge, podemos pasar a un pequeño turno de preguntas. veo que ya hay alguna pregunta en nuestro chat de preguntas, digo, por si alguien quiere ir mandándonos las preguntas a través del chat de preguntas, el de preguntas, no el chat normal, sino el de preguntas, luego intentaremos hacer las cuestiones en una última tanda. Jorge, entrando también un poco ya también en tu trayectoria y en todo lo que llevas encima, en este sector que ya son muchos años trabajando para otras empresas y para tus proyectos personales, ya son, no sé, cerca de 15 años con Jorge o cuántos años? Sí, 15 años, con Jorge, no más, 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 con Jorge ya casi 20, voy a hacer 20 años. Cerca de 20 ya, bueno, pues ya son dos décadas que no es poco con tus propios proyectos personales aparte de llevar en el sector pues como 25 años, ¿no? Casi. Digamos, en todo esto, en todos estos años, ¿no? ¿Qué cosas, o por también ver si hay cosas que igual cambiarías, ¿no? O sea, ¿qué cosas te puedes arrepentir, o que veas que podrías cambiar o rectificar que al final, bueno, pues todo nos ha podido pasar, que dijimos, pues esto no lo hubiese hecho, lo hubiese hecho de esta manera, ¿no? con la madurez. En cuanto a trabajo, yo no me arrepiento nada de lo que he hecho, ni de ningún sitio en el que he estado, yo creo que todas las empresas en las que he trabajado y he colaborado, creo que he dado el 100% y he aprendido muchísimo, 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 desde IndyTerex, que fue mi primer trabajo con 18 años, bueno, pues trabajar con tu familia, trabajar con Sleser, trabajar en Loeve, o sea, realmente, en todos los sitios aprendí un montón, un montón. En cada uno aprendí unas cosas, ¿sabes? Según nos la calidad, el patronaje, los acabados, el valorar, el valor de una prenda, ¿sabes? El decir, es que esto vale esto porque está hecho muy bien, porque el tejido es muy bueno, porque el patrón, hay un estudio de patronaje muy bueno, pero también he trabajado con el Porte Inglés y he sido director creativo de 12 marcas en Porte Inglés y he tenido que manejar 12 equipos con 12 marcas muy diferentes, con niveles de precio muy diferentes y una colección de tallas para curvis a una colección más joven. ¿Te puedes imaginar lo que te hubiese pasado a día de hoy si hubiese estado aún en ese perfil? Porque Jorge estuvo durante un tiempo largo al frente, como decía, de todas las marcas, digamos, blancas, entre comillas, de Porte Inglés, de todas las marcas propias de Porte Inglés o de casi todas, ¿no? No sé. Sí, eran todas. Y eran todas. Vamos, fue una barbaridad de trabajo, pero bajaba muchísimo con unos equipos que respondieron al 100% y fue un proyecto muy bueno, muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que después fueron casi cuatro años, un trabajo brutal donde mi empresa, yo trabajaba allí de 9 a 6 y a las 6 venía al estudio y tenía que continuar. Entonces, aquello era una barbaridad, y yo veía que mi empresa se iba aguantando, 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 pero no avanzábamos, no evolucionábamos. Y bueno, fue una experiencia única donde aprendí mucho, pero muy dura, mucho trabajo. O sea, a mí nada me ha resultado fácil. Lo volvería a hacer, ¿sabes? Cuando me dices ¿qué no harías? Pues fíjate, lo único que no haría serían a lo mejor dos asociaciones que hice con personales, en mi proyecto personal, ahí sí es donde, bueno, realmente he tenido más problemas y me he llevado a grandes problemas. Pero es un tema complejo el de la industria y el creador que yo conozco especialmente también, ¿sabes? Por experiencias personales, en mis proyectos personales, en los proyectos familiares y sabemos que es un tema que no se va a solucionar fácilmente, ¿no? No, no entendimiento. No, porque ¿sabes qué pasa? Que tú, tu proyecto personal lo ves de una forma y el socio lo ve de otra. Y al final, cuando intentan cambiarte y cuando, cuando a ti intentan transformarte y tu público ya no te reconoce, ahí ya empieza el problema. Y bueno, Jorge, es que yo creo que en este caso además, cuando hablamos de marcas que son nombres y que son personas, bueno, ahí ya... El caso de tu caso o el caso de mi familia, ¿no? O sea, al final, pues es mucho más complejo porque tú puedes ser dueño de una marca pero que no es tu nombre igual no es tan reconocible, ¿no? Pero al final, tu marca es tu nombre, ¿no? Y si que quieran transformar eso en otra cosa, pues al final no es fácil de sobrellevar si tú estás dentro del proyecto, ¿no? Si eres parte del proyecto. Sí, cuando las clientas entran en la tienda y dicen es que esto ya no es Jorge Vázquez. Claro, tú estás ahí. La directora de tienda o la encargada de la tienda te dice oye, ¿qué está pasando esta colección? Es que la gente dice esto ya no es Jorge Vázquez. Entonces, las clientas que compran Jorge Vázquez entran y entran y no reconocen el producto, pues es una faena, Entonces, bueno, han sido las dos ocasiones que peor lo he pasado porque en una de ellas como sabes he llegado a perder la marca y quedarme en la marca por eso se ha surgido el JV pero después no me arrepiento de nada al contrario. Creo que tiene una trayectoria muy buena y en la que muchas cosas y muy diferentes y he podido tocar muchos palos y la verdad que no es muy importante. Yo os puedo contar que el mayor mérito de Jorge si tiene muchos en su carrera es precisamente ese, ¿no? o sea, qué circunstancias ha tenido y que seguramente todas las ha puesto en el lado constructivo, ¿no? Como está diciendo ahora porque yo lo estoy preguntando sinceramente, ¿no? Igual, pues ha habido cosas que le han sido más difíciles, ¿no? Pero como cualquier emprendedor, porque Jorge ha sido emprendedor desde el principio, ¿no? Al final tienes, o sea, al final el emprendedor, el mejor emprendedor es el que se acaba levantando muchas veces, ¿no? Al final es el que va sabiendo cómo manejar el proyecto y llega el momento en el cual su proyecto es más perfecto por eso, ¿no? Porque aprende de los problemas que ha tenido, ¿no? Al asociarse con una persona que no era, al tomar decisiones comerciales igual no eran las más adecuadas, al tener un equipo igual no era el adecuado para él, ¿no? Entonces, un poco por ir acabando, más que nada por dar paso a las preguntas también, ¿no? No quiero dejar sin tiempo para que la gente pueda preguntarte alguna cosa. ¿Cómo te ves tú? O sea, yo conociéndote, sé las dificultades que has tenido en momentos determinados, lo duro que has sido y lo que nos cuentas, ¿no? Y que estás ya también como en determinados momentos cansa, ¿no? La moda es muy complicada, muy dura, ser emprendedor, ser creador, las dos cosas, ¿no? Ser un creador y ser un emprendedor a la vez. ¿Cómo te ves? Mira, hemos hablado muchas veces de tus momentos, de cómo te veías incluso el año siguiente, ¿no? Porque dices, bueno, ya no, estoy cansado de todo, ¿no? ¿Cómo te ves de verdad como en 20, 25 años? O sea, como realmente, ¿cómo querrías verte? Pues mira, si te digo la verdad. ¿Y qué tiene? O, ordena, por decir, ¿sabes? un industrial. Pues... Hablamos de gente de con 80 y pico años, sigue ahí como... No, no, bueno, sí que no me... Como en la moda, en la moda, loco. Porque además creo que hay que dar paso a la gente joven, ¿sabes? Y al final yo creo que lo bonito es decir adiós en el momento más álgido, ¿sabes? Y más alto de tu carrera. Porque cuando ves que tú ya no puedes y que empieza ese declive y que ya tu ropa ya no empieza a gustar o te empiezas a repetir o te empiezas a estancar, a mí siempre me da mucho miedo el estancarme, ¿sabes? El hacerme mayor y que mi ropa... Que no te des cuenta, que no te des... Tú ya no te das cuenta, literalmente, ¿no? Yo creo que al final mis clientas van creciendo conmigo, se van haciendo mayores conmigo, pero es que yo tengo que ir pescando y capturando a la gente joven, ¿no? Para que la... Claro, claro, claro. ¿Sabes? Si la... Al final esto sería una marca de dinosaurios. Entonces yo creo que hay un momento en el que tendré que decir adiós, pero quiero que sea en un buen momento, ¿sabes? Es que es un tema, perdón Jorge que te corte un segundito, que es un tema que la moda me... Tengo curiosidad porque hay mucha gente que ha aguantado, ¿no? Como puede ser el propio Armani o Ortega como industrial, claro, son súper dotados, entre comillas, cada uno su... O sea, aquí tienes gente, un Armani, ¿no? Que ha conseguido que estando él al frente, o sea, la esencia de la marca, o sea, no se transforme, no se caduque, ¿no? Y se mantenga. Pero claro, mira el ejemplo, por ejemplo, de Valentino, ¿no? Lo que pasó con Valentino cuando lo retiraron y él se negaba y se enfrentó casi a los dueños del grupo y luego acabó asumiendo que la decisión era la correcta y aplaudiendo los desfiles de los nuevos diseñadores de la marca que han revivado, se han reavivado la marca, ¿no? O sea, la han llevado a otro nivel. Yo creo que la verdad es saber decir hasta aquí, ¿sabes? Y como tú decías, es a veces un poco ingrato este mundo, hoy estás de moda, mañana no, vuelves a estar, o sea, entonces, es una montaña rosada, con lo cual eso también te produce un desgaste muy fuerte, más el desgaste que sufres con todo el tema de producciones, con todo el tema de, pues ahora se vende o no se vende, o sea, todo eso te va desgastando psicológicamente. Entonces, a mí me encanta mi profesión, me encanta hace colecciones, pero reconozco que, bueno, yo ya estoy 19 años y creo que hay más vida después de la moda, ¿sabes? Aparte de la moda hay algo más y yo creo que podré hacer otras cosas y poder dedicarme a otras cosas, dedicarme a la moda pero de otra forma, ¿sabes? No estar tan en primera línea, tan expuesto, ¿no? Es a veces lo que a mí me da miedo, estar tan expuesto a las críticas, a, bueno, a un montón de cosas que a lo mejor si estás un paso por detrás puedes ir trabajando o puedes hacer cosas. Desgaste, hacer gaste diario, sí. Porque tú erías tu marca en otras manos, quiero decir, no en otras manos industriales, sino creativas, como puede ser Valentino, ¿no? Sí, no tienes como hay una, en tu cabeza esa sensación de que... Para nada, ¿sabes? Es que además el ego es que ya lo tengo más que cubierto, ¿sabes? Ego si te retiras, ¿no? No ahora con lo que está pasando con tus posibles socios que igual quieren transformar una marca en la que estás tú al frente, ¿no? Yo sí me retiro. Si te retiras apartarte, obviamente, puede tener una continuidad en la marca, ¿no? O sea, que perdure ahí. Sí, me encantaría, me encantaría. Pero, pero bueno, y creo que hay gente muy preparada para... A tu sustituto, digo. Exacto, exacto. Pero, pero yo no me veo a los 65 años, ¿sabes? Espero prejubilarme antes, puede ser dentro de 10 añitos, dentro de 10 añitos... Alguien dice que Jorge se lo tiene ganado, porque si hay una cosa que ha hecho Jorge, no paga de trabajar. Y además tengo otros proyectos. Mira, ahora voy a montar un hotel. Me apetece todo eso, ¿sabes? Y creo que puedes hacer otras cosas, ¿no? Y voy a montar un hotel en el Camino de Santiago y bueno, pues es un proyecto que me hace muchísima ilusión y que creo que, espero que me dé muchas alegrías y eso también es bonito, recibir gente de todos los países que vienen a hacer su Camino de Santiago, que es ya un tema de fe, también, ¿sabes? Donde el sentimiento está ahí a flor de piel y bueno, pues hay muchas cosas por hacer, ¿no? Y bueno, dentro de ese hotel pues poder organizar bodas y eventos y ahí estoy metido y bueno, pues la moda es mi vida, pero hay más cosas aparte de la moda y que están vinculadas también con la moda. Entonces, bueno, espero que pueda estar mucho tiempo pero que si me tengo que ir, me quiero ir en un momento bueno por la puerta grande y que la gente me recuerde como, oye, este tío se lo ha currado, ha estado ahí echando manos y ha dejado un legado y que todas esas clientas que han comprado Jorge Vázquez, pues que me recuerden con cariño. Bueno, hay ejemplos también, o sea, todos recordamos a nuestro querido Elio, ¿no? Que al final estuvo ahí hasta el final igual, no fue una decisión por su parte los que le hemos querido tanto, ¿no? Y también la gente ha sido muy injusta, luego al final lo recuerdan como el genio que fue, ¿no? Ya cuando, pero también hubo una fase donde sufrió demasiado, ¿no? Su marca y... Yo no quería decir nombres pero por ejemplo en el caso de Elio, ¿sabes? Bueno, pero yo lo digo con todo el cariño porque yo lo he defendido siempre a muerte porque más allá de lo que esté pasando en el momento del siguiente, siguiente semana que hasta el final ya estuvo, ¿no? Yo creo que hubiese recomendado a Elio otras cosas, pero claro, él ha sido como de los dos o tres personajes más importantes de la historia de la moda en España, ¿no? O sea, tal, tal, no, y es así de Certegaz, obviamente, ¿no? Que es Valenciaga, Certegaz, Elio, y Pedro, y después, bueno, ya las nuevas generaciones, pero, ¿y qué es una pena que todo eso se cierra? Yo digo que es una pena que no haya un grupo empresarial potente, grande, como es Inditex y como es Marta Ortega y que no haya un grupo de marcas que han sido muy importantes en el panorama de la moda español a nivel nacional e internacional y que me da mucha pena que un Valenciaga esté en manos de gente internacional cuando podía estar en manos españolas, que un Loeve esté en manos españolas, cuando puede estar en manos españolas, que Elio no continúe, tenemos la gran suerte que ahora Apertegaz está en manos de un grupo, pero yo siempre creo que esta persona, esta mujer, que tiene todo por delante y tiene todo el dinero del mundo, podría hacer un gran trabajo por la moda. Por lo menos que su legado y su aportación, ¿no? Exacto. Yo a Marta no la conozco, conozco a Mancio y obviamente yo tengo mi opinión y he hecho proyectos con Inditex y tengo mucho contacto con ellos igualmente y no dejo de dar mi opinión sobre lo que creo que tiene que ser el sector, ¿no? Ya no Inditex, hablo de cualquier marca, sea Uniqlo, sea Mango, sea Primark, sea Lujo, al final tengo una opinión de lo que tenemos que aportar al planeta y, ¿sabes? Y tengo muchísimo respeto por el trabajo de Ortega, pero ahí te doy totalmente la razón. Igual que hemos tenido proyectos como purificación, ¿no? Más allá de las circunstancias, pues ellos, bueno, pues es una pena también que la familia Domínguez, en este caso, Javier y María, pues no hayan seguido, ¿no? Creciendo un poco más por ahí, ¿no? Creo que podían haberlo. Hay marcas dormidas ahora mismo que es una pena perderlas, ¿sabes? Y que eso en Francia no pasa. O sea, en Francia todo se vuelve a... Como que precisamente a Valenciaga se lo han quedado, ¿no? O sea, y justo es el ejemplo perfecto de un restyling de marca, ¿sabes? O sea, le han dado la vuelta totalmente, ¿no? Como estaba haciendo... Es una gran edad que la gente joven a lo mejor que nos está escuchando no lo conoce y de verdad, o sea, es un diseñador que ha tenido escaparates en Verdot Guzmán en la Quinta Avenida, en Barnis, que ha ocupado portadas de Vogue América, de Hartes Bazar América, de Vogue París. O sea, dices, es que esa marca estaba dormida, estaba muerta. Helio igual, o sea, Helio fue lo más, ¿sabes? Entonces dices, que a Helio lo llamaron para ser Saint-Loghan, digamos, es decir, o sea, Helio estaba en la primera línea de ser diseñador número uno de Dior, es decir, o sea, y no quiso, no quiso, Helio decidió pues ser la realidad, ¿no? Que eso se pudiese llegar a hacer y me encantaría poder llegar a verlo, ¿sabes? Que todas estas marcas nacionales, pues haya alguien en un gran grupo que haga algo por esto, porque además yo creo que se lo debe a los diseñadores. Yo creo que ahora podría y debería ser el momento de que pase eso y además que se creen, a partir de ahí se trabajen marcas que se diferencien no simplemente por ser lujo, digamos, como puede ser Loeve, ¿no? O como puede ser una marca como Valencià, sino por aportar algo al planeta además, es decir, hacer un proyecto desde España con diseñadores y creadores españoles que puedan estar detrás del proyecto y a la vez, ¿no? aportando desde España un cambio en ese sentido, ¿no? Que nos lo debemos, ¿no? A todos, pero bueno. Incluso el grupo que tiene marcas y es que, ¿sabes? No tiene ninguna española. Entonces, dices, pues un gran grupo como Puig, Nacional, Nina Ricci, o sea, marcas todo internacionales, ¿no? Rabán, 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 y el equipo que al final creo que no, que ya no hacen nada de ropa, solamente todo el tema de perfumería y cosmética, pero bueno, que me encantaría ver eso, eso sí que me gustaría llegar a ver. Bueno, vamos a pasar entonces para terminar que tenemos unas cuantas preguntas, ¿vale? Voy a repasar el panel. Bueno, Estela Rodríguez, bueno, primero, no sé si Estela, si eres compatriota nuestra porque pone orgullo de gallegos, ¿no? Y un corazoncito, entiendo que igual también ella es paisana, nos pregunta si creemos que esto va a tener un impacto positivo de cara a la centralización de la producción, ¿no? Te pregunto Jorge también si tus temporadas son atemporales, ¿no? Si te planteas ampliar este tipo de prendas y abocar por una sostenibilidad, es decir, que ya con esta situación trabajes tío o tío en ese sentido si por lo menos está en vuestro diario. Sí, o sea, eso está en nuestra mente y igual que todo el tema de prendas de continuidad, ¿sabes? O sea, queremos que haya dentro de la colección una serie de prendas de continuidad que se mantengan temporada tras temporada porque no se puede estar desechando toda esa ropa y bueno, y que tiene que haber un vínculo y una línea que siempre esté ahí y podamos estar produciendo y alimentando talleres nacionales, ¿sabes? Para, bueno, poder colaborar con ellos y que no estés ahí cambiando de producto constantemente y que todo sea como mucho más fácil y más más llevadero. Claro, porque ella nos pregunta el impacto positivo en cuanto a la centralización de la cadena de producción. Yo creo personalmente que algo de impacto positivo sí va a tener, obviamente. Hombre, un poco correcto. Se ha despertado la pequeña. Ven, gorda. Se ha despertado mi hija. Ven, ven, gorda. Me va a saludar. Ven. Ven. Peque, ven. Me va a saludar. Se la lleva a su mamá. Me va a saludar, ven. Ven, gorda. No quiere saludar. Ven, gorda. Venga. Hola. Hola. ¿Me acaba de despertar? Me va a despertar. Yo creo que sí que va a tener más impacto y que va a ser mucho más importante el poder hacer aquí todo y sería lo conveniente. Yo creo que como mínimo ya la gente se lo está planteando, está preguntando, o sea, como que ha vuelto el interés por ver en qué posición y entra también el miedo de qué va a pasar. O sea, mejor encontrarme en manos. Un consumo local y un veraneo local, o sea, un turismo local, ¿sabes? O sea, al final todo eso yo creo que la gente lo va a tener mucho más en cuenta, ¿sabes? Y es que además ahora mismo hay que ayudárselos unos a los otros. La propia Estela nos pregunta porque ha lanzado unas cuantas preguntas que creemos que va a pasar con el fast fashion y bueno, a ver. Va a estar ahí. Es una pregunta muy compleja. Ojalá esto cambie el consumo de la gente pero lo decíamos a estar en manos de la gente. Yo creo que ellos de todas formas también van a ser mucho más responsables y mucho más cautos y todo ese tinglao y todo ese venga, 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 producir, producir, vender, vender, todo nuevo, todo nuevo, todo nuevo y esa, o sea, que te estén ahí como incitando al consumo yo creo que también lo va a tener un poco más en cuenta, o sea, esto ha sido un golpe bastante duro. A ver, yo creo que se me ha venido a la cabeza, no sé si recordáis, ¿recuerdas tú este documental de McDonald's, Jorge, que hubo de Super Size Me que hizo esta persona que se fue a comer a McDonald's durante un mes seguido y bueno, pues como que parecía que se iba a morir incluso por comer ahí, iba al médico y tal y que luego salió como incluso Arzac y gente del sector muy importante apoyando a McDonald's diciendo, bueno, pues al final, oye, no pasa nada porque exista competencia en productos, al final puede haber de todo y bueno, todos podemos ir un día a McDonald's, el tema es el consumo responsable y que nos cuidemos comiendo, aunque no tengamos una tarjeta de chocolate o una hamburguesa un día, o sea, otra cosa, que esas empresas estén controladas a nivel de salud, de higiene, de denunciación, son dos cosas diferentes, que cumplan los requisitos formales y que se exija y luego un consumo responsable. Yo creo que las instituciones debemos de pedirles que velen por eso, como velan porque McDonald's los productos estén hechos en condiciones higiénicas, por lo menos, esperamos, controles de sanidad y luego que nos cuidemos nosotros, que nos cuidemos comiendo y que nos cuidemos consumiendo responsablemente el textil, ¿no? Entonces, que esto puede cambiar el consumo o el trabajo institucional, ¿no? Bueno, ojalá, yo espero que las instituciones se puedan mover las pilas y controlen que la industria textil funcione de una manera mejor y que luego los consumidores pensemos que, bueno, que se puede, o sea, yo esto, esto es, o sea, quiero decir, mira, y no lo expongo, esto es in-Ditex, por ejemplo, o sea, lo que llevo ahora es in-Ditex, esto, pero yo llevo cosas vintage, o sea, mi armario, tengo aparentes hace 11 años, hace 15 años, pero muchas, muchas, muchas que uso a diario, ¿no? Y luego sí, me pongo en una camiseta, o sea, todos podemos consumir, o sea, y no avergonzarnos de consumir de vez en cuando porque sea de McDonald's y se trae puro en verde, ¿vale? Pero al final lo que tenemos que hacer es reciclar, usar la ropa de manera irresponsable, no ultraconsumir, ¿sabes? Y darle uso a todo, ¿no? Y no tirar nada, no comprar por... El problema es todo lo que se diga es que no es que no haces, incluso muchas cosas con etiquetas, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, la última pregunta porque tenemos alguna pregunta más por aquí, Estela nos está haciendo muchas, muchas preguntas, pero querría darle paso a más gente, Mercedes Cuesta nos comenta que lo que llamamos colecciones cápsula es si nos pregunta si es lo que siempre se ha conocido como la colección One Shot. Nos da las gracias. La verdad es que yo personalmente nunca había escuchado el concepto de One Shot como colección de moda. No sé si tú, Jorge, tampoco he escuchado en Mercedes. Nosotros, bueno, Jorge, tampoco he escuchado lo que significa One Shot como colección de moda. Te explicamos un poquito la cápsula en el fondo para que puedas entender qué es lo que puede hacer, por ejemplo, H&M con los diseñadores que contrata para hacer una colección como Moschino o Vitor & Rolf, Versace o las decenas incluso de diseñadores. Son cápsulas de colección diseñadas por otra firma para una marca en concreto o luego las colecciones que un propio diseñador conceptualmente en un momento determinado puede lanzar como guiño al mercado, digamos, o como capricho. Entonces, Jorge, de repente, decide hacer una cápsula en un momento temporal concreto porque cree que cada uno decide, ¿no, Jorge? lo que quiere hacer con una cápsula. Totalmente. Yo, por ejemplo, ahora nos vamos a plantear como nos decías antes, reducir mucho la colección un poco esperando a ver qué pasa con el mercado y cómo reacciona al mercado y luego iremos lanzando cápsulas pues para ir refrescando esa tienda y para ir refrescando las tiendas multimarca. Entonces, bueno, pues de repente una será una temática marroquí, otra será pues una temática Perú con unos bordados peruanos, tal, o sea, para ir alimentando y refrescando esa colección. Pero, vamos, que yo realmente creo que al final nosotros nos quedaremos con dos colecciones y muchas marcas dejarán de hacer todos esos Resort y Prefold porque no lleva a ningún lado y volverán pues a dos colecciones y quizás alguna cápsula. La propia Mercedes que realmente es el mismo concepto y que su concepto viene de la lencería y la corsetería y lo que era por asemejarlo, al parecer en la lencería y corsetería existe el One Shot y nos habla que es como un concepto de refresco de temporada. Ni siquiera sería un refresco, o sea, pero bueno, igual puede tener un paralelismo con este término que no conocíamos nosotros. Refrescar a veces es como, sí, bueno, pues incluso poder hacer, repetir prendas, ¿sabes? o... Pero bueno, lo importante yo creo aquí es lo que quieras ofrecer y cómo lo quieras ofrecer. El concepto cápsula viene de de contener encapsular algo, o sea, como que el contenido esté concentrado, al final concentres en una mini colección algo que puedas hacer en una colección más amplia y puedas ofrecer un producto más que igual puede tener que ver con el precio, ¿verdad Jorge? Al final, pues a veces sacas una cápsula para hacer una cosa más económica. Bueno, por seguir, para tratar de dar paso a alguna pregunta más, Domini Lucas nos pregunta que no pudo escuchar bien lo que Jorge decía que ya nos estaba produciendo en España demasiado y que él sigue produciendo también para apoyar el sector. No sé si nos puede refrescar un segundito Jorge este tema, ¿no? Sí, porque a ver, al final aquí con la huida en el momento que Inditex empieza a producir todo fuera, el corte inglés empieza a producir fuera, todas las grandes superficies empiezan a producir fuera, claro, aquí todo el mundo quería producir fuera para entrar en esa competencia de precios y bueno, aquí todo era, producir aquí es mucho más caro, eso está claro, pero yo creo que ahora hay una vuelta, nosotros en ningún momento hemos producido nada fuera, bueno, hubo aquí ahora dos temporadas que hemos pertenecido a un grupo empresarial que era el grupo Scalpers y sí que ahí se hacían bastantes prendas y bastantes modelos de las colecciones pues en fuera, fuera y tal. Yo no estaba de acuerdo con esto, creo que, bueno, yo prefiero producir en España, aquí hay gente, productores fantásticos que incluso producen a unos precios muy bueno, pues muy asequibles y no hace falta tirar los precios por el suelo como se hace en Asia, ¿no? Entonces, simplemente en Asia producimos casmic y aquí no se puede producir y el resto se hace todo a nivel nacional y en el país de al lado que es Portugal, ¿no? Que son, para mí son como hermanos y entonces trabajan muy bien, una calidad fantástica, los precios son unos precios razonables y calidad-precio está muy acorde. Entonces, bueno, yo pues lucho por eso porque todas las empresas vuelvan a producir aquí porque si no nos vamos a quedar sin artesanos, nos vamos a quedar sin gente preparada en el sector y el sector de la moda pues el tema empresarial se perderá y nadie podrá producir aquí, nadie podrá continuar con esto, ¿no? Y aquí había mucho, se producía muchísimo punto, se producían muchísimos tejidos, ahora mismo no hay ninguna empresa textil que produzca tejidos en España, o sea, queda Santanderina, pero nada más, o sea, ya antes había muchísima empresa textil que producía tejidos en Barcelona y ahora ya nada, ¿no? Pero bueno, yo espero que en algún momento esto se vuelva a cambiar y la gente pues igual que hay gente en el sector del vino que produce muchísimo vino, muchísimo aceite, pues en el textil podamos volver a producir aquí tejidos y producir prendas. Vuelvo a contar a los asistentes que eso, que había un foco sobre todo en Sabadell, ¿no? De un textil muy potente de tejido que... Todo se ha desaparecido porque muchos proveedores se han ido a producir telas a China, entonces, en cambio los italianos son muy listos para eso, o sea, siguen produciendo en Italia y han obligado casi a muchos chinos a venir a producir a Italia, ¿no? Y chinos que han comprado empresas italianas pero siguen produciendo en Italia. Entonces, aquí no, aquí todo ha desaparecido, los portugueses siguen produciendo tejidos y siguen produciendo prendas y en ese caso, bueno, han luchado mucho por... Los portugueses precisamente te dan la facilidad de poder hacerte prácticamente todos los procesos o alguno de ellos nada más, o sea, desde fabricarte el tejido hasta entregarte la prenda que se te ha dado. Los portugueses, muy inteligentes. Yo voy mucho a Portugal y la verdad que es, bueno, es una cultura que me encanta y son unas personas, o sea, los portugueses, los considero que son muy trabajadores, luchan mucho por el país, luchan mucho por sus tradiciones y no hay más que ver cómo restauran las ciudades, cómo ponen en valor todo lo local y nosotros, en cambio, lo hemos dejado escapar en muchas ocasiones. Jorge, además, pasa mucho de sus veranos mucho tiempo en Portugal y le sabe lo que habla de manera muy directa porque es un medio ciudadano parte del tiempo en Portugal, ¿no? Entonces, bueno, y como Vallejo, además. Exacto, y hay marcas internacionales que producen en Portugal, ¿sabes? Pues desde Estela McCartney, Victoria, hay montones de marcas que producen ahí, o sea, que ellos se han hecho con unos clientes de primera división y, bueno, que valoran su trabajo y su forma de hacer y eso está muy bien. Se han hecho muy respetables en el sector. Te da muchas gracias por todo esto que comentas, Domini, y nos dice que está muy de acuerdo y que lo mismo ha ocurrido ahí en Inglaterra con otras industrias, ¿no? Nos pregunta si se producen tejidos orgánicos en Portugal, sí que se producen tejidos orgánicos en Portugal, es de todo, incluso tiene empresas de reciclaje de tejido, o sea, tiene una industria muy sofisticada, ratificada, ¿sabes? Totalmente cuñados, o sea, que tú incluso puedes poner a tus prendas una etiqueta aparte de valor, ¿sabes? Donde valoras ese algodón reciclado, ese lino reciclado, o esa seda reciclada, bueno, es que son fantásticos, ¿verdad? Trabajan muy bien, muy bien, muy bien. Y por último, para ir terminando, Carles Costa, que luego nos dice también que le ha encantado el guiño a que los grandes deberían ayudar a rescatar, recuperar estas marcas locales, que es una deuda, ¿no? con el sector, que es verdad que al final ahí, en este guiño que estábamos lanzando y que lanzaba Jorge también en especial, hay una cuestión de deuda también, ¿no? Es decir, han bebido de esos diseñadores, todos los diseñadores en general, ¿no? Yo creo que no ven a la moda. Hay una deuda creativa del siglo XX, ¿no? en general, ¿no? de los grandes creadores de mediados de siglo, pero luego hay una deuda también industrial del trabajo que se hizo en los 70 y los 80 por parte de mucha gente que luego ha quedado ahí en el olvido, o sea, eso, bueno, que no han podido y que han consolidado un sector que se ha hecho muy grande en el mundo, ¿no? Este sector de industria española del textil con mucho mérito también, ¿no? Pero que hay que hacer una reflexión primero de esta parte negativa del sector, ¿no? Somos la segunda industria más contaminante del planeta, luego una deuda con todo lo que le ha aportado la industria española en general, ¿no? Como tal, la industria de la moda, ¿no? A estas empresas más grandes que ahora dominan el panorama internacional. Entonces, bueno, gracias a Carles también por la deuda que nos concede a nuestro favor. Para ir terminando, bueno, pues Dominí nos vuelve a agradecer la charla y que hablemos en nuestros términos y muchas gracias y por ahondar en la pregunta que nos mandaba Carles, aparte de agradecer que hagamos esta y para cerrar, nos pregunta, bueno, Inma Tapia, que no me quiero olvidar, que ha salido ya de la charla, no sé si Inma la conoce porque te da muchas gracias y que nos veréis pronto seguramente y te da un saludo, no sé si os conocéis, pero dice que en breve os veréis, igual es una clienta. Te mando un saludo y que en breve os veréis. Carles nos pregunta al terminar si queremos que la apuesta de las marcas en el sector debe ser buscar el equilibrio entre el segmento medio con otros productos. Entiendo que dice si debemos, si realmente una apuesta sensata es ofrecer un producto de segmento medio pero que pueda también como tocar hacia arriba o hacia abajo. Yo por supuesto, Emi, hablando ya a nivel personal, cuando he intentado bajar de nivel me he estrellado. Entonces, no sé si es que yo ya estoy tan encasillado en un público y en un segmento que me cuesta el subir pero también me cuesta el bajar. Si yo pongo algo muy caro en mis tiendas pues cuesta mucho venderlo y las tiendas multimárcaras no me lo compran. Y si pongo algo muy barato porque bajo la calidad o bajo el diseño, bajo el patrón y todo eso, tampoco me lo compran. Entonces, estoy demasiado encasillado ya en un segmento que bueno, lo que tengo que ofrecer es novedad, calidad y continuidad. Lo que yo puedo aportar a lo que comenta Jorge con respecto a su proyecto y en general también desde mi experiencia de crear marca, al final es complicado luego expandir tu mercado. Al final tú tienes un nicho muy concreto y al final si tú quieres hacer un producto diferente, cómo llegas a ese mercado en tu campaña, en tu comunicación, en el reflejo de tu retail con respecto a tu producto, no es sencillo. Tendrías que hacer una apuesta un poco más grande para de repente tener una segunda línea y trabajar con eso. Al final tú podías conseguir unas gotas de agua de Marc Jacobs por 20 dólares en una tienda concreta donde él vendía cosas divertidas y Jacobs lo ha hecho maravillosamente. Es el ejemplo, es uno de los mejores genios del siglo XXI en la moda como ha estado en todo, en sus marcas, en los grandes grupos dirigiendo otras marcas o como puede ser Witton y si veis el reporte, el documental de Jacobs de hace un par de años o así que se acompaña a Jacobs por sus procesos creativos para sus propias marcas y para Witton y tal, pues veis también el estrés al que se somete alguien que Jorge ha vivido con el tema del corte inglés y su propia marca. Entonces, es muy difícil hacer eso. Entonces, claro, para Jorge igual en su marca además es casi inviable, él se va a centrar en su estrategia y ve que no, que se va a dispersar. Yo le comento a Carles que es una buena estrategia, el tema es saber cuándo hacerla, cómo hacerla, qué medios tienes que tener y si realmente al final incluso te encaja en tu manera de trabajar. Exacto. Es decir, a lo mejor yo es que no, no estoy preparado para este producto y no es mi manera de trabajar el producto. Por eso se mantiene. Basta mucho, entonces te estás metiendo ahí en que la gente no te reconoce, ¿sabes? Entonces, al final... Pierdes la energía, pierdes el foco, pierdes el mensaje hacia el consumidor y eso te puede acabar destruyendo, puedes acabar perdiendo clientes en vez de ganarlos, ¿no? Es la identidad y al final... Yo siempre recomiendo que cuando uno quiera abarcar más mercado tenga mucho cuidado, obviamente, ¿no? Porque una cosa es el crecimiento orgánico, ¿no? De que las cosas cada vez se hacen más grandes porque tu producto llega a más sitios y de maneras mejores y otra cosa es querer llegar a diferentes nichos o segmentos o perfiles de consumidor. Eso puede destruir tu propia marca. Y no, y si lo haces, es que lo tienes que hacer con un grupo empresarial. De equipo, sí, sí. Tan potente, tan potente, tan potente que ya la locomotora ya funciona, o sea, ya va sola. Entonces, ya vende todo lo que le eches, ¿sabes? Pero intentar tú hacerlo y nada, yo por propia experiencia lo he intentado y al final he tenido que plegar velas y decir, no, mira, bueno, me quedo con todo eso. Eso te, sabes, también te, es, por tu parte, reconocer eso además es algo que te, sabes, que, bueno, que es muy de agradecer, ¿no? Que no todo el mundo puede reconocer que de repente algo por su camino, ¿sabes? Y que de repente tiene que no. Y tú lo que no puedes es vender mentiras ni vender una película, ¿sabes? La gente no la puedes engañar. Y hay que ser fiel a ti y ser sincero y con la verdad por delante siempre. Y en tu caso suficiente de desarrollo y negocio tienes porque tienes la costura, la novia, porque tienes el preaporte diferentes, ¿sabes? Luego estás trabajando en dos marcas o al final, bueno, pues es suficiente y la significación por lo menos de tu trabajo, ¿sabes? No, y el que quiere abarcar más a veces no puedes, no puedes abarcar tanto, ¿sabes? Entonces es preferible un poquito más a total. Claro, porque la moda siempre pensamos que podemos llegar a todo y a cualquier, o sea, que somos como... No, yo mirá, la colección de Pretegaz el 31 de enero estuve todo el mes de noviembre y diciembre con las defensas por los suelos y el estrés y al final están la cantidad de trabajo que tienes que hacer, el estrés, los nervios, la presión, los medios de comunicación que estabas pendientes de todo eso y llega un momento que dices, es que con esto tengo bastante, es que no quiero más, es que no quiero ni crecer más, ni hacer otra marca, no, porque al final lo intentas y es preferible que lo que hagas lo hagas bien y esté a la altura y no abarcar muchísimo, intentar vender camisetas a 20 euros, es que no es tu guerra, ¿sabes? Es que no, no, pero también voy a vender bolsos de no sé qué, y bueno, no es mi guerra, o sea, prefiero... Yo desde aquí ya para finalizar, bueno, primero, antes de todo, de darte otro mensaje cariñoso, ¿vale? Porque no me quiero olvidar, de Magali Fedriani, que no sé si en este caso sí que la conoces, que te da enhorabuena por la colección Soberria con Pertegaz, eres un crack y muchas gracias a los dos que le ha encantado la sesión. No me quiero dejar a nadie que nos está dejando sus comentarios. Por también hacer una reflexión con respecto a esto, yo quería decirle a la gente que esto es un sector muy duro, ¿no? Obviamente, que quien se meta en este sector, tanto como empresario, como creador, o como la doble función, que sepa dónde se mete, o sea, esa es la realidad, es un sector muy complicado, muy bonito, muy duro, que va dejando cadáveres por el camino, esa es la verdad, pero es apasionante, obviamente, ¿no? Todo lo que hay detrás de una industria de una creatividad como es la del sector textil, pero que al final sabemos, conocemos los problemas de salud que crea también, Y está hablando Jorge de lo que ha podido afrontar él, incluso gente como el pobre McQueen, ejemplos de ese tipo, ¿no? De llevar a... Entonces, que manejemos muy bien la salud también, ¿no? O sea, ahora que estamos pasando esta crisis, ¿no? Yo de verdad que pensemos que lo importante somos nosotros, ¿no? Que nada está por delante de la salud y de tu gente, que igual el vértigo, además, si te conviertes en una personalidad en el sector, el vértigo te puede afectar a la salud y a la mente, ¿no? El vértigo mal llevado. Y a tu vida personal, ¿sabes? Que eso es una... Y a tu vida personal. Claro, claro, claro. Entonces, Jorge sabe todo, sabe muy bien todo esto, ¿no? Por todas sus circunstancias y yo también lo sé y cómo afecta en muchos ámbitos y os lo podemos decir de manera muy cercana y con muchos ejemplos. Entonces, os invitamos, ¿no? A los que estéis, digamos, empezando proyectos o creyendo que se puede, que se puede, ¿no? Y sobre todo, yo os recomiendo que hagáis algo que os llene tanto a vosotros que compense el camino, además. Exacto. Yo ahora estoy con un proyecto que me está costando mucho, pero que me está llenando mucho, ¿no? Y ojalá llegue a donde ha podido también llegar Jorge todos estos años porque este es un proyecto mío que está empezando, ¿no? Pero que te llene, o sea, que te llene porque si no, al final, no merece la pena, ¿no? O sea, lo que tú dices, que tantos cadáveres que se han quedado por camino, yo desde que he empezado en esta profesión he visto a tantos compañeros que se han quedado y tantas empresas y tantos diseñadores que se han quedado en el camino y cuando yo empecé en esto era de los jovencitos, 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 ahora soy como de los veteranos, o sea, en la semana de la moda es que vamos, después de Roberto Berino y Roberto Torreta creo que soy yo, o sea, y dices, ostras, y hay tanta gente que se ha quedado, o sea, tantos diseñadores que se han quedado que dices, merece la pena, pero qué lástima, ¿no? Qué rabia, o sea, gente que ya no está ahí, que, pues bueno, desde Miriam O'Cariz, Alma Aguilar, pues Carmen March, Josef Fon, o sea, tanta gente que estaba cuando yo empecé y que ahora ya no está. Es que bueno, que está en condiciones, en otras situaciones, ¿sabes? Pero que dices, que han dejado de estar ahí en la primera línea y en primera división y han desaparecido y bueno, pues a lo mejor es lo que decíamos antes, que hay más vida a partir de la moda. Claro, y bueno, y ese mensaje constructivo de que somos un sector que podemos construir mucho, que nos podemos inspirar en el sector para muchas cosas y que está por girar, no creo, esperemos que esto dé un giro en muchos sentidos, vale, yo animo desde aquí, ¿no? a que la gente que emprende lo haga desde ese punto de vista, ¿no? Y también que se cuide, ¿no? Porque hay estos cadáveres, digamos, virtuales, ¿no? Empresariales y hay luego cadáveres reales o problemas de salud muy gordos que un sector como este va ocurriendo, ¿no? O sea, yo he tenido un problema familiar que Jorge sabe, bueno, por purificación García pues también ha sufrido y mucha gente en el sector que nosotros conocemos pues problemas de salud muy gordos porque es muy duro, ¿no? Entonces, que sepamos que nos... Problemas de salud, problemas económicos, o sea, muy complicado a nivel económico, mucho, mucho, porque sí, que luego lleva a problemas de salud también. Al final, el diseñador vuela, el diseñador no mide, no es empresario, ¿no? No, se te puede ir y arriesgas y sabes, si tú sabes, pues en la etapa de nuestra marca Antonio Pernas, pues de repente queríamos ser más emprendedores que nadie en determinadas decisiones conceptuales del producto, de la imagen y eso te da un aura, ¿no? Y te da un prestigio y un valor de marca, pero luego te lanza el abismo, ¿no? En determinados momentos por ser quien está dando un paso que a lo mejor luego dará a otros más adelante, ¿no? Exacto. Y eso no se reconoce suficientemente muchas veces, ¿no? Ni por el mercado, ni por las instituciones, pues, bueno Jorge, nada, tenemos que ir acabando porque ya es tarde para todos y agradecemos muchísimo que hayamos podido charlar contigo a pesar de la distancia, bueno, pues sabes que, bueno, que realmente es como estar ahí cerquita y nada, bueno, me dejo alguna pregunta más, pero ya es muy tarde y seguramente tendremos alguna otra ocasión para poder hablar de nuevo con Jorge, ¿vale? Entonces, nada, nos vuelve a mandar muchos besos Estela, que ya veo que es gallega porque pone graciñas, con lo cual ya sabemos que Estela es compatriota y nada, nos despedimos ya, espero que todo el mundo lo haya pasado lo mejor posible y que hayamos sacado de esto algo constructivo, ¿no? Porque lo importante es que como sector nos hagamos más fuertes más allá de las cifras, ¿no? Y fuertes no quiere decir ser más fuertes en lo económico, sino ser más constructivos también, para poder asociar todo. Un placer. Nada, gracias por todo, Jorge, nos vemos muy pronto y espero en España, a ver si puedo regresar. Un abrazo, Jorge, un beso, chao, chao. Chao.